Bueno, muy bien chicos y chicas, entonces estamos en la lección 13 del 21 de septiembre. Estamos en la semana 7, chiquillos, según cronograma tenemos examen el sábado. Yo se los voy a habilitar a las 7 de la mañana del sábado y se entrega a medianoche de ese mismo día. En algunos casos, pues si media o pasa a otras circunstancias, pues uno hace un cambio, pero usualmente es así y tienen bastante tiempo. Ya en experiencias pasadas, el semestre pasado lo hicimos así y siempre ya las 7 de la noche están entregando el examen. Así por mucho, mucho, mucho problema de conexión. Pero bueno, les cuento nada más las circunstancias. Y bueno, entonces esta semana lo que vamos a ver son subespacios vectoriales. Vamos a ver cómo nos va con el tema. Traté de no meter más tanta materia porque aquí vamos y vamos muy bien. Pero la idea es entender todo este mundillo de los subespacios vectoriales. Entonces, bueno, ¿qué es un subespacio vectorial, chiquillos? Entonces, recuerden que el espacio vectorial tenía varias características. Era un conjunto vacío, tenía una ley de composición interna, tenía una ley de composición externa y tenía 8 propiedades que debían cumplirse a cabalidad. En el caso del subespacio vectorial, lo que nos interesa es que si ya yo tengo un espacio vectorial y yo tengo un conjunto U que es no vacío y está en V, es decir, U está contenido en V, ya que puede ser un subconjunto propio o incluso podría ser igual al mismo V, decimos que este conjunto U se convierte en subespacio vectorial de V si con las operaciones restringidas de V, el conjunto U es un espacio vectorial. La notación que va a ser nueva, que nunca la han visto, es eso. Es como una U y como una especie de menor. Se puede usar en cualquier sentido, como el menor o mayor igual, pero vean que está centrado apuntando hacia la U. Entonces, cuando esa puntilla apúntase a la U, o es como un besito que le está dando a la V, no importa cómo lo entiendan, pero que signifique lo mismo, eso significa que el conjunto U es espacio vectorial de V, que esa es la notación que tenemos acá. Entonces, lo importante de esto es que si yo tengo un subespacio vectorial, estoy diciendo que las operaciones restringidas en ese conjunto exactamente funcionan igual con las mismas condiciones de la espacial. Entonces, quiere decir que ese conjunto es ya subespacio. Entonces, es muy importante porque nos va a permitir demostrar que V también en sí mismo es un espacio vectorial y podemos ajustarlos a diferentes teoremas y condiciones que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, un ejemplo, el más sencillo de todos son los subespacios o los espacios vectoriales triviales. ¿Cuáles son los triviales? Es aquel donde yo tengo que V en sí mismo y el conjunto nulo, es decir, el subespacio formado solamente por el cero, son subespacios vectoriales. Ellos dos solitos se llaman subespacios vectoriales, como dice aquí, triviales de V. Porque cualquier otro subespacio de V se le llama subespacio propio. En particular, V y el conjunto nulo formado por el cero son subespacios en sí mismos. Pero cualquier otro sí se le va a llamar subespacio propio. Una de las cosas importantes que viene aquí hablando todo esto es que las propiedades de la 1 a la 8 no requieren de verificación, puesto que son generales en las operaciones V. Pero, por ejemplo, las propiedades 3, 4 sí es necesario verificarlas siempre en cualquier subespacio vectorial. Aquí en U decimos que se heredan esas propiedades de las operaciones del espacio vectorial y lo importante es que podemos entender más o menos la estructura y la composición a través de los diferentes resultados. Entonces, bueno, ¿qué vamos a entender con subespacio vectorial? Por ejemplo, vamos a ver si me entiendo o si me explico. Por ejemplo, ahí en el libro iré un montón. Vamos a ver si tomamos uno. Por ejemplo, si yo digo que V es igual a R a la 2, recuerden que R a la 2 es el conjunto formado por todos los pares ordenados de la forma X, Y. En este caso decimos que X y Y pertenecen a R. Entonces, yo me voy a dar un conjunto U que esté contenido en V, ¿ok? Y que yo sepa que puede ser un subespacio vectorial. Entonces, si uno dice que U es el conjunto formado por todos los elementos de la forma X, X más Y. En este caso, donde X y Y pertenecen a R. Aquí yo podría demostrar que U es un subespacio vectorial de V, ¿ok? No es fácil de probar porque hay que probar todas las propiedades. Bueno, en realidad sí se puede probar, pero es muy largo. Ese es el punto. Pero este que está aquí, vean que este que está aquí es un conjunto que está contenido en V. Es algo muy particular. Y lo importante es que también es un espacio vectorial. Me voy a dar otro conjunto que esté contenido en V. Por ejemplo, me voy a dar todos los elementos de la forma X, Y. Ok, disculpe. Sí, dime. Este, ahí en U dicen Y, X más Y. Ah, no, es X, pero también hubiera funcionado con Y. Ok. Ok. Entonces, vean. Ese otro conjunto, U igual a todos los pares ordenados de la forma X, 0. Es decir, este conjunto, así como está, uno puede probar, no lo estamos haciendo, solo estoy ejemplificando, uno puede probar que U también es un subespacio vectorial. Entonces, me voy explicando. La idea es que el subespacio contiene todas las mismas características del espacio vectorial, pero es un subconjunto. Es decir, no están todos los elementos, podrían estar todos los elementos, pero lo importante es que guarda las mismas características A, B, C y D que hayamos dicho para los espacios vectoriales. Dime, Daniel. Profe, una pregunta. Digamos, ahí en el par ordenado, aquí es como a 0, porque esa es la X pertenece a R, ¿qué pasa con el 0? ¿Lo veamos como un subespacio o no? No, no, el 0 yo me lo inventé, o sea, yo le puse 0, nada más cambié la Y por 0 y en vez de hablar de cualquier punto que está aquí, lo que quiero hablar son solamente de los puntos que están en el eje X. Cualquier punto que está en el eje X es X, 0. Pero lo que quiero probar es que esta línea es un subespacio vectorial, porque la línea... Sí, pero ya entendí, digamos, igual lo puede cambiar, digamos, poner el 0 donde está la X y ver los de Y nada más. Ah, exactamente. O, por ejemplo, yo quiero hablar de esta línea. Serían todos los X, X. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Oh, con gusto. Entonces, ven, como dice Daniel, ustedes tienen muchas formas de definir un conjunto. Yo aquí me estoy asegurando que estos ejemplos que les doy son subespacios vectoriales. Todavía no estamos demostrando que lo sean. Ya yo sé que lo son. Pero, o sea, lo que quiero es que vean la estructura y que vean que son subconjuntos de R al cuadrado. Veamos un ejemplo, un ejemplo un poquito más abstracto. Supongamos que yo les voy a dar P3. P3 es el conjunto de todos los polinomios con grado mayor, mayor, perdón, con grado menor o igual que 3. Entonces, aquí vamos a poner el grado de P de X en todo el mundillo de todos los polinomios con grado menor o igual que 3. Entonces, ustedes dirán, bueno, hey, profe, sí, ahí están todos los polinomios de grado menor o igual que 3. Vamos a escoger un conjunto U contenido en V que tenga esas características. Entonces, por ejemplo, me voy a dar todos los polinomios, ahora me voy a dar todos los polinomios de la forma AX al cubo más AX al cuadrado más y aquí le vamos a poner AX y aquí le voy a poner más B. En este caso, en este caso, decimos que A y B pertenecen a R. Vean que aquí lo deje más explícito porque aquí, pues sí, ese es un polinomio con grado menor o igual que 3. Lo único que hice fue que le deje fija una misma constante letra A, A y A tanto al X al cubo como al X al cuadrado como a la X y vean que el que deje variable fue la B. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un mundo, ese es un submundo donde yo podría demostrar que U es un subespacio vectorial de nuestro espacio vectorial porque particularmente es una característica o tiene características delimitadas del espacio general grande, el que representa todos los polinomios de grado menor o igual que 3. Recuerden que aquí todos los polinomios de grado menor o igual que 3 son de la forma AX al cubo más BX más CX más B. Entonces, observen que yo lo que hice fue cambiar la B por A, cambiar la C por A y dejar aquí una letra B. No importa. El caso es que ese mundo es un espacio, es un subespacio vectorial. Otra forma de definir otro subespacio vectorial, yo podría decir, bueno, escojamos aquí ya todos los AX al cubo más BX al cuadrado y pongamos aquí los CX más C con A, B y C que pertenecen a R. Aquí uno podría demostrar que este también es un subespacio vectorial. Vean que es un subconjunto de V. Vean que no tiene las cuatro letras A, B, C y D. Solamente tiene A, B, C y volvió a repetir la C. Pero vean que ese tipo de restricciones con las pruebas suficientes, ¿verdad? Permiten que sea un espacio vectorial. No sé si tienen dudas hasta aquí, chiquillos, de ejemplos de subespacios. No están demostrados, pero es para que los vayan canalizando. Profe, en el segundo ejemplo, esa grad, no sé qué significa. Ah, el grado. G, R. Ah, ese G, R, A, D es grado. Profe, una pregunta, ¿no se puede dar muchos subespacios o, vamos, dependiendo de la condición que le pongan, del vector? Sí, dependiendo del vector que le coloquen o dependiendo del espacio, uno puede inventarse un montón de casos. Recuerden que aquí no estamos viendo, por ejemplo, los complejos, pero uno podría hacer un espacio vectorial con números complejos. Hay un espacio vectorial. Ajá. Una pregunta, ¿para qué esto funcione? Tiene que, digamos, tiene que ser de igual criterio. Digamos, yo no puedo decir que en el primer ejemplo que me voy ese vectorial de R al cuadrado, ¿verdad? Y decir que la M, creo que es una M, está contenida en el vector V si es una matriz. Ah, ok. Sí, claro. Tienen que ser de la misma naturaleza, es lo que me estás diciendo. Exacto. Sí, exacto. Sí, claro. Vean que si yo estoy hablando de R al cuadrado, solo uso pares ordenados para hablar del subespacio. Si yo estoy hablando de los polinomios de grado menor o igual que 3, solo puedo hablar de polinomios. O sea, yo no voy a meter una matriz, voy a meter una terna, voy a meter una función. ¿Me explico? Entonces, hay que clarificar muy bien ese terreno. Para que sea un subespacio, buscamos el conjunto más grande que lo define y lo determina. Entonces, en este caso, pues aquí hay dos ejemplos de espacios grandotes. R al cuadrado y los polinomios de grado menor o igual que 3. Dime. Profe, una pregunta. Ahí entonces yo podría hacer un subespacio vectorial diciendo que U, por ejemplo, y poniendo una de grado 2. ¿Una de qué? De grado 2, porque dice menor o igual a 3. Ah, sí, correcto. Podrías colocar un X al cuadrado más 5. Muy bien, porque eso es un polinomio que su grado es menor o igual que 3. Perfecto, hagámoslo aquí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Podría colocar que U es D, no, sencillamente X al cuadrado o AX al cuadrado más BX más C y listo, con A, B y C. Ese es un subespacio vectorial de P sub 3 porque ese es un polinomio con grado menor o igual que 3. Perfecto. Entonces, este, estaba viendo si me quedo la página, pero no. Muy bien, hay un espacio para el espacio de todas las matrices. Podríamos pedir o restringir características para el espacio de matrices y nos queda un espacio para los vectores fila o columna, por ejemplo, que eso también lo vamos a ver acá. Pero, uno puede definir, pero la característica es si es un conjunto, tiene que tener la característica del espacio grandote, del espacio madre y los otros son los hijitos. Esos son los subespacios, los hijitos. Se parecen a papá o mamá, pero no son iguales, algo tienen, la nariz chata, los ojos grandes, no sé. Alguna cosa de ese tipo. Muy bien. Entonces, ya que más o menos los ilustré un poquito con la idea de subespacio vectorial, lo que nos va a interesar aquí es este teorema. Vamos a ver cuánta página. Ok, muy bien. Este es el primer teorema que es muy importante sobre lo que es y define un espacio vectorial. En este caso, vean que si yo tengo un subconjunto no vacío en un espacio vectorial, este U es diferente de vacío y yo tengo que definir que U es un subespacio vectorial, esto pasa si, solo si y vean el para todo. Para todo y V que pertenezcan a U y para todo que hay L que pertenezcan a R, entonces K por U más L por V pertenece a U. Esto que está aquí, chiquillos, si U y V son vectores, K por U más L por V, recuerden que eso es una combinación lineal. Entonces, esto lo que significa es que si U es un subespacio vectorial, solo sucede si cualquier combinación lineal de dos elementos de U está en U. Eso nos permite demostrar que del dichoso conjunto es un espacio vectorial. Entonces, dime, Daniel. Profe, igual, digamos, es escalar con el elemento y vamos, igual van a cumplir las propiedades del vector, ¿o no? Sí, claro. Sí, esto que está aquí tiene las mismas características. Es decir, ese bichillo cumple con todas las ocho propiedades que vimos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la prueba para que ustedes más o menos vean cómo se resguarda toda esta situación. Entonces, se hace por partes en dos sentidos. Primero, yo lo que quiero ver es que necesariamente U tiene que ser un subespacio vectorial de V. Entonces, tenemos que verificar que esta condición que es evidente. Entonces, primero que todo, primero que todo, este, ahí lo que importa, ahí lo que importa es que U es un espacio vectorial, es un espacio vectorial, ¿ok? Y lo importante es que, por ende, cualquier combinación, cualquier combinación lineal, ajá, cualquier combinación lineal de dos elementos de U, de dos elementos de U, elementos de U pertenecen, pertenecen a V. Entonces, bueno, aquí es pertenecen a U. Entonces, ¿qué es esto, chiquillos? Vean que es un sí solo sí. Entonces, la primera parte, la primera parte de un sí solo sí, es que recuerden que si yo tengo que demostrar que U es un subespacio vectorial, significa que K por U más L por U pertenece a U. En este caso, yo tengo la hipótesis, yo tengo la hipótesis de que ya se cumple que K por U más L por U pertenece a U. Entonces, recuerden que una de las características de los espacios vectoriales es que son cerrados. Es decir, si yo tengo un bichillo U y lo escalo y le sumo otro bichillo L por U que está por acá o L por V y lo escalo o le multiplico esa L, la idea es que quede en el mismo U. Si ya queda en sí mismo, entonces con eso ya yo demuestro que es un espacio vectorial. Entonces, lo que estoy probando aquí es que si tengo esto por hipótesis, es decir, la combinación lineal pertenece a U, necesariamente esto es cerrado y ya con esto demuestro que es un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Todas las operaciones quedan ahí adentro. Entonces, ahí en línea es un K. Sí, esto es un K. K por U y esto es más L por V. Es esto que está aquí. Ah, bueno. Exactamente. Muy bien. Entonces, perdón, aquí dije algo mal, voy a corregirlo. O sea, sí está bien, pero está mal. Me recordó algo. Esta prueba, perdón, es, yo probé o yo tengo por hipótesis que U es un subespacio vectorial. Entonces, si U es un subespacio vectorial, significa que o esto implica que U es un espacio vectorial. De chiquillos, si ya este amigo es un espacio vectorial, entonces, ¿qué significa? Recuerden que cumple con la ley de composición externa. Entonces, si ya es espacio vectorial y yo me doy un U que pertenece a U y me doy un V que pertenece a U, necesariamente si yo llego y hago K por U más L por V, ya yo sé que por defecto, por hipótesis, ya yo sé que esta combinación pertenece a U. Entonces, por lo tanto, esta primera parte demuestra que si ya U es espacio vectorial, la combinación lineal también está en U por la cerradura que tiene el espacio. La segunda parte, ahora sí, la segunda parte es al revés. ¿Qué pasa si yo tengo que la combinación lineal pertenece a U? Entonces, tengo que demostrar que si la combinación lineal de K por U más L por V pertenece a U, eso me permite afirmar que U es un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, recuerde que tenemos que K y L estaban en R, nos lo decían por hipótesis. Además, teníamos que U y V, recuerden que U y V pertenecen a U, ¿ok? Eso nos lo decían arriba para no olvidarlo. Entonces, recuerden que habíamos dicho que es un conjunto no vacío, ya sabíamos que U es diferente de vacío, cumple con la primera propiedad A de que es un espacio vectorial diferente de vacío. entonces, veámoslo por parte, si yo tomo el K y lo cambio por 1, ojo, si tomo el K y lo cambio por 1 y tomo la L y lo cambio por 1, entonces, vea lo que pasa, me queda que U más V pertenece a U. Si eso se cumple, se está cumpliendo la ley de composición interna. Entonces, con solo cambiar la K por 1 y la L por 1, tenemos ley de composición interna. Entonces, listo, chiquillos. Se cumple la característica B. ¿Se acuerdan que la A era diferente de vacío? La B, ley de composición externa. Característica 2. ¿Qué pasa, chiquillos, si yo cambio la L por 0? Es decir, la K la dejo ahí intacta. O sea, digo que K pertenece a R y la L la cambio por 0. Entonces, ¿Qué va a pasar? Me va a quedar K por U que pertenece a U. Pero decir que K por U pertenece a U, eso significa que se cumple la ley de composición externa. ¿Ok? Entonces, se cumple la propiedad C. Aquí con esta se cumple la A, con esta se cumple la propiedad B y con esta se cumple la propiedad C. Entonces, bueno, ley, no tenemos, no tenemos ningún problema. Ahora sí, este, ¿Qué cosa importante sucede? Parte número 3. Si yo tomo la K y tomo la L y las cambio por el 0, entonces, esto significa que me queda 0 por U más 0 por V, pero esto me da 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso lo que significa es que este 0 también pertenece a U, porque vean que estamos tomando la combinación lineal y estamos cambiando K y L por diferentes valores. Entonces, esto significa, esto significa que este, el elemento nulo pertenece al espacio vectorial. Entonces, aquí, por lo tanto, el 0 como tal pertenece a U. y cumple con el teorema que vimos, bueno, que está en el video, de que el 0 siempre pertenece a un espacio vectorial. Y, este, la cuarta cosa que vamos a ver, vean que lo ideal es probar todas las propiedades, pero estamos probando las más difíciles, por decirlo así, si yo cambio la K por menos 1, este, y cambio la L por 0, entonces, lo que está sucediendo es que me queda, lo que me queda es que menos 1 por U más 0 por V y esto me da menos V, en menos U. Entonces, me queda que menos U pertenece a U. Entonces, ¿qué está pasando? Esto nos dice que el opuesto o el inverso en este espacio vectorial también existe. ¿Ok? El inverso también existe. Entonces, tenemos que las propiedades I se cumple, la propiedad 2I también se cumple. Y recuerden que el preámbulo, vean que el preámbulo, este no, este preámbulo nos decía que las propiedades 1, 2, 5, 6, 7 y 8 no requieren de verificación, puestos que son generales en las operaciones de U. Entonces, quiere decir que probamos las más necesarias, que sea cerrado, que exista ley de composición externa, que exista el neutro y que exista el inverso. Entonces, como las propiedades que nos faltaban de probar se cumplen y las otras son generales, quiere decir que nuestro conjunto U, lo que tenemos en realidad es un subespacio vectorial. Entonces, por lo tanto, si K por U más L por V pertenece a U, esto implica inmediatamente que U necesariamente es un espacio vectorial. Y con esto, chicos y chicas, hemos demostrado el teorema 3.2. ¿Ok? Observación, cuando lo estén estudiando, el resto de propiedades no se prueba, el resto de propiedades no se prueba, propiedades no se prueba, no se prueba porque se heredan, porque se heredan de V. ¿Ok? La conmutatividad, esto quiere decir que la conmutatividad, la asociatividad, este, el escalar, la suma de escalares por un vector o escalar por vector más otro escalar por vector, todas esas propiedades que faltan no las probamos porque no son necesarias, necesarias a través de la herencia de V. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda hasta aquí. Yo, pero punto quecito, rápido. Sí, claro, dime. La 4 ahí abajo es L igual a 0 o 1 igual a 0? No, no, es L, Dios guarde y fuera 1. Voy a hacérselo así bonito, L igual a 0. Sí, es que todos los L yo los veía así con la vista, pero es L. Sí, yo les hago cursiva, a mí se me olvidó en ese. Un caso que no funcionara, digamos, que en una de esas tres, bueno, esos cuatro puntos que usted se dio no funcionaba, ¿cómo sería? Dado caso, o sea, que en algún momento no funcione. Ah, este, es que depende, ya habría que ver un espacio vectorial en principio concreto, o sea, más específico, pero lo que quiero garantizar con el teorema es que si usted hace una combinación lineal y está en U, inmediatamente quiere decir que ese conjunto es subespacio, pero podemos ver un ejemplo donde esto no funciona, ¿qué es lo que me decís? ¿verdad, Steve? Sí. Un ejemplo, por ejemplo, supónganse un espacio vectorial grandote, ejemplo, R al cuadrado, o podemos R al cubo, R al cubo era el espacio de todas las ternas, X, Y y Z, tal que X, Y y Z pertenecen a R. Supongamos, supongamos un conjunto contenido en R a la 3 y pongamos que tenemos el X, el Y y como les decía, el 1 con X y Y que pertenecen a R. Vean que aquí observa que U está contenido en V. se cumple esa característica porque vean que también es un par ordenado, nada más que en vez de una Z yo puse un 1, pero está contenido, entonces no le veo ningún problema. Entonces ahora sí, tenemos que probar que es un espacio vectorial, el teorema que vimos dice que cualquier combinación lineal de los elementos de U tiene que estar contenido en U. Entonces se supone que, de y no sé, dígame usted un bichillo en U, un bichillo en U, sí, denme un ejemplo de un bichillo en U. Con un bichillo, un ejemplo. Sí, sí, dame un X y un Y inventados, el que usted quiera. Ah, que sean exactos o que sean variables. No, no, exactos, no importa, pueden ser exactos. Ok, entonces 12 y 15. 12 y 15, coma, 1, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora súmalo con otro bichillo que esté en U, puede ser así, con otros números. 25, 30. Ah, 25, 30, coma, 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted suma esos dos elementos, este vector más este vector? Ya dijimos que vectores son los bichos que estén ahí. Bueno, si es espacio vectorial, ¿verdad? Bueno, si suma esos dos elementos. Quedaría 37, ¿cuál? 5 y 2. Ajá, muy bien. Pero, ¿qué está pasando? ¿Este amiguito está en U? No, porque no cumple la tercera. Ah, ven que aquí quedó un 2. y eso nos pone muy tristes, porque recuerden que para que estén U, todos tienen que tener un 1 al final, pero a la hora de aplicar esta ley de composición interna, es decir, este elemento más este elemento tiene que quedar del mismo tipo, pero no sucedió, porque aquí quedó un 2. Entonces, por lo tanto, esta combinación lineal, esta combinación lineal no es cerrada. Hablamos de combinación lineal a la suma, por ejemplo, de dos elementillos, entonces esta combinación lineal no fue cerrada. No fue cerrada. Y entonces, quiere decir que con un contraejemplo tenemos que U no es un subespacio vectorial de U. ¿Sí lo vieron, chiquillos? ¿Sí me entendieron? Sí, ahora sí no es claro. Sí, claro. Ven que aquí, bueno, no es claro, digo yo que claro, pero vean que técnicamente aquí me dio un contraejemplo donde no funciona. Entonces, vean el punto medular. Ustedes tienen que asegurarse para demostrar si es un espacio vectorial que si hago la suma de cualquiera de los elementos, y aquí hay un contraejemplo donde esto no funciona. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una prueba, una prueba así en vivo y en directo de cómo demostrar que en efecto lo que tenemos es un subespacio vectorial. Entonces, si yo quiero demostrar que es un espacio, es que demostrar que esto es un subespacio vectorial, tengo que probar tres cosas. Aquí no hice una cosa y la voy a agregar. Observe que U es diferente de vacío. Vean que U es un conjunto que era diferente de vacío, ya que, por ejemplo, como dijo Steven, el 12, el 15, el 1 pertenecen a U. con solo un elemento que exista y que sepan que cumple con las características del conjunto, entonces sabemos que es diferente de vacío. Entonces, no se les olvide esa condición. Entonces, para hacer esta prueba en este ejercicio, yo tengo que probar tres cosas. La primera cosa, tengo que probar que U es diferente de vacío. Chiquillos, ustedes me pueden dar, y uno escribe siempre, en efecto, ustedes pueden darme un elemento que cumpla con esa condición que X1 más X2 más X3 más hasta Xn me dé cero para garantizar que ese amiguito, ese conjunto U es diferente de vacío. Profe, diría yo que o que todos X son cero o que Xn sea par y todos los X que estén ahí sean inversos al otro. Exactamente, pero usted ya dio la respuesta más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Que todos sean ceros. Que todos sean ceros. Entonces, el cero, cero, punto suspensivo, cero, n veces, n veces, sabemos que pertenece a U porque cero más cero más cero más cero más cero más cero me da cero. Entonces, ese es el más sencillo. Ustedes no se compliquen. El ser humano busca lo más fácil. Aquí hacemos lo mismo nosotros. ¿Por qué creen que existe el control remoto? Por facilidad. Entonces, aquí lo mismo. Búsquense el vector más fácil de construir. El cero, cero, n veces, la suma de cero, cn veces, da cero. Entonces, en efecto, pertenece a U porque cero más cero más cero me da cero. Cumple con la característica de espacio vectorial. Bueno, de que sea diferente de vacío. La parte B, la parte B es la más interesante. Yo tengo que probar que, en efecto, este, si yo tengo dos elementos, dos elementos que pertenezcan a U, necesariamente la combinación lineal de esos elementos también pertenezca a U. Entonces, para demostrar esto, ustedes dicen, sea K y L que pertenezcan a R. ¿Ok? Serán K y L que pertenezcan a R. Punto y seguido. Van a decir que sea U y, van a decir que sea U que pertenezca a U. Este U, ¿Cómo se lo van a dar? Bueno, vean que el U va a ser de la forma X1, X2, hasta XN tal que, ojo, con X1 más X2 hasta XN que me dé 0. Y, se van a dar un V, se van a dar un V que pertenezca a U. ¡Ay! ¡Qué U más fea! Que pertenezca a U. Aquí la misma idea. Este, vamos a escribir aquí el C. Este V tiene la forma Y1, Y2 punto punto suspensivo hasta Y sub N y aquí la misma condición. Si yo quiero que pertenezca a U, la suma de Y sub 1 más Y sub 2 hasta Y sub N, ¿Qué me tiene que dar? 0. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, chiquillos, es probar que la combinación lineal, entonces, recuerden que hay que demostrar, como si fuera inducción matemática, pero no es inducción, hay que demostrar que K por U más L por V ¿A dónde está? En U. Tenemos que probar que la combinación lineal de U y de V también está en U. Y veamos a ver si es cierto. Hagamos K por U, vamos a hacerlo en la otra página. Vamos a hacer K por U más L por V. Pero si yo hago K por U, recuerden que la U era X sub 1, X sub 2 hasta llegar a X sub N. Y ahora tengo que hacerle L veces V, pero V era V sub 1, V sub 2 hasta V sub N. Eran Y. Ah, eran Y, perdón. Qué vergüenza, qué feo. Eh, pero, ¿Ai? Sí. Antes de que siga, ¿podría volver un momento, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Perdón, chicos. ¿Qué pasó? Oye, con mamita. Bueno, ahorita jugamos. Listo, perfecto. Sí. Pecado, debería que le hiciera una casita. Bueno, ahorita la jugamos en la casita. Ok. Entonces, este, perfecto. Entonces, eh, ok. Todos me van siguiendo hasta aquí, chiquillos y chiquillas. Preguntas. Dudas. Yo voy bien, profe. Ok. Chiquillas, pregunten, chiquillos, pregunten, por cualquier cosa. Bueno, ¿Cómo queda, cómo se hace K por X sub 1, X sub 2, por X sub N? ¿Qué había que hacer cuando la K multiplicaba esa, esa enétupla? Y lo mismo con la L. Sí, se ponía KX sub 1. Ajá, KX sub 1. KX sub 2. KX sub 2. Muy bien. ¿Cómo? Puntitos. KX sub N. Ah, muy bien. Qué felicidad. Más, y al otro lado, ¿qué pongo? L por Y sub 1, L por Y sub 2. Ajá. Y, este, L por Y sub N. Ok, perfecto. Ahora, ¿Cómo se suma eso? ¿Alguien se acuerda? Distribuyendo, ¿no, profesor, por cada evento? Ah, muy bien. No era, sí, pero, el primero, ah, muy bien, el primero, con el primero, muy bien, KX sub 1, más LX sub 1, coma, KX sub 2, más LX sub 2, ajá, KX sub 2, más LX sub 2, coma, los puntitos suspensivos, ¿y qué se coloca al final, chiquillos y chiquillas? KX sub 2, entonces colocamos, KX sub N, más LX sub N, y cerramos paréntesis. Listo. Ya operamos, dentro de lo que nos pide. Entonces, ¿qué pasa ahora? Luego, recuerden que la teoría dice, si KU más LV pertenece a U, debe ocurrir, debe ocurrir, que en nuestro mundo, que KX sub 1, más LY sub 1, KX sub 2, más LY sub 2, y este, puntos suspensivos, KX sub N, más LY sub N, decimos que esto pertenece a U, sí, sí, sólo sí, ¿cuál era la condición en este mundo, para que las cosas pertenecieran a U, chiquillos? ¿Qué tenía que pasar, chicos y chicas? Profe, que todo diera 0. Muy bien, que la suma de todas las componentes, que la suma de todas las componentes, diera 0. Entonces, tiene que pasar, que KX sub 1, más LY sub 1, más, KX sub 2, más LY sub 2, más, puntos suspensivos, KX sub N, más LY sub N, esto me tenía que dar 0. Eso me da 0. ¿Y cómo sabemos que eso nos da 0, chiquillos y chiquillas? Yo voy a poner un signo de pregunta, encima del igual, porque no sabemos si da 0. O sea, sabemos que debe dar 0, pero no tenemos la satisfacción, de que nos dé 0. Pero tenemos cosas muy importantes, y esas son las hipótesis. Las hipótesis antes, nos decían que, vea que dijimos, que había un bichillo U, que pertenecía en U. Entonces, ya sabemos que, la suma de los X1, hasta los XN, da 0. Eso ya se cumple. Y tenemos que el V, pertenece a U. Entonces, ya sabemos que la suma de todos los Y, me dan 0. ¿Qué podríamos hacer? Sabiendo, estas consideraciones, para garantizar, que la suma, que está aquí, me dé 0. ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes? Que las variables X y Y, sean 0. Muy bien. Y en el fondo, lo que queremos es, separo las letras X, separo las letras Y, saco las K a factor común, saco las L a factor común, y me quedan las hipótesis, que antes habíamos argumentado. Entonces, aquí yo puedo hacer esto. Puedo agrupar todas las K, porque ahí ya aplico ley asociativa. Agrupo todas las K, de un lado. Luego, agrupo todas las L, de otro lado. Muy bien. Aquí agrupo todas las L. Luego, observen, yo puedo sacar una K factor común, y me queda, X sub 1, más X sub 2, más X sub n. Y ahora saco una L. Me queda Y sub 1, más Y sub 2, más Y sub n. Yo todavía no sé, no sé que sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que evidenciarlo. Por eso aquí le pongo, que tiene que dar 0, con signo de pregunta. Pero por hipótesis, ya sabemos que esto, ¿cuánto vale, chiquillos? 0. Y por hipótesis, sabemos que esto vale 0. Voy a poner aquí, hipótesis. Voy a poner hip. Aquí le voy a poner hip, de hipótesis. Entonces, vean que en efecto, me queda K por 0, más L por 0. ¿De cuánto da eso? 0. Y en efecto, quiere decir que, como se satisface la condición, para la combinación lineal, demostramos, y hemos demostrado, que en efecto, nuestro conjunto U, es un subespacio vectorial de V. ¿Quién es V? Bueno, recuerden que aquí V, es el conjunto, no tenemos claro, pero V, es igual a R a la N. ¿Ok? Es el conjunto, de todas las, de todas las enéctricas. Y eso es todo. Así se demuestra, que es un subespacio vectorial. No sé si tienen dudas, hasta aquí, chiquillos. Pero esta prueba, la van a ver siempre. Profe, me da, me da un minuto, para escribir esto, que está aquí, por favor. ¿Esto de aquí? No, lo otro, lo anterior. ¿Eso? Eso. Claro que sí. Ahorita podría poner la otra, es que me quede escribiendo la otra. Claro que sí. Entonces, en resumen, para probar que es un subespacio vectorial, o que algo es un subespacio vectorial, tienen que probar dos cosas. Tienen que probar, que el conjunto es diferente de vacío, sea un ejemplo específico, y la parte, la segunda parte, es probar, que si se dan dos elementos en R, dos escalares, y se dan dos elementos, en el conjunto U, tengo que demostrar, que la combinación lineal, también está en el K por U, más L por U. Eso siempre vamos a hacer, para probar que es espacio vectorial. Bueno, o subespacio, que da lo mismo. Dime Daniel, que levantaste la mano. Pues entonces la B sería, la ley de composición interna, ¿no? Sí, exactamente. Mezcla las dos cosas, porque la suma, es la ley de composición interna. Sí, de ser una multiplicación. Ajá, pero las K, o sea, cuando hago el K por U, y hago el L por V, son las leyes, de composición externa. ¿Me explico? Esta combinación lineal, mezcla las dos cosas, las dos leyes. Vamos a ponerlo. Gracias, profe. Con gusto. Profe, le iba a preguntar, le iba a preguntar algo. ¿Podría repetirlo, el subespacio vectorial, digamos, lo que hay que probar? Usted dijo que es diferente, vacío y... Ah, y hay que probar que la combinación lineal, de dos elementos, cualesquiera, ok, la combinación lineal, de dos elementos, cualesquiera, pertenezca al conjunto, que va a representar, el subespacio vectorial. ¿Qué me dice? Fue Vanessa la que me habló, no me acuerdo. Creo que sí. No sé, una preguntita, entonces el K y el L van a pertenecer a R. Sí, a R. Y el U, y el V, ¿a quién? A U. A cada uno de ellos, igual. Sí, recuérdese, el K, el K pertenece a R, la L pertenece a R, y el U y el V pertenecen al conjunto, que quiero probar, que es su espacio vectorial. ¿Ok? Ok. Sí. Dijiste que la combinación lineal, cualesquiera, de dos elementos. Sí, la combinación lineal, de dos elementos, cualesquiera, de U. Sí. Tiene que estar en U. Es como la cerradura en R. Un número, ok, con gusto. Un número real, más otro número real, da un número real. ¿Me explico? Es lo mismo en este mundo. Tiene que respetar la estructura. Ok. Muy bien. Jorge, disculpe, disculpe, ¿qué habló anteriormente? Las cortaduras, ¿o no? Como las cortaduras. No, mi juega, su verdad es que me está en toque. Ah, no, 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 cortaduras de Dedekin. Me acordé la... Sí, me dieron a la mente. Sí, yo no hay juega, pucha. Sí, no, aquí me acordé, porque en el curso que están viendo, las cortaduras de Dedekin, creo que está al final, ¿verdad? Ese libro, el de... Bueno, es por eso. Dije yo, santo Dios. Bueno, entonces chicos y chicas, esto que está aquí, va a ser como el machotito, para trabajar cualquier otro conjunto que les aparezca. Yo aquí utilicé R a la N, pero la misma idea pasa con funciones, con matrices, ahí vamos a ir viendo ejemplos al respecto. Ok, vamos a ir a este, ya con este, déjenme ver. ¿No fue? Sí, dime. Es que no, no, no pude, me da atención, ¿qué fue lo que hiciste ahí, al otro lado? Aquí. Donde hay que mostrar, ajá, ¿por qué le puso LE, y LI? Ah, esto es ley de composición externa, las LE, ley de composición externa, acuérdense que era, un número por el vector, o sea, K es un número real, y U es el vector, el vector, es que el vector puede ser cualquier cosa, una matriz, puede ser un polinomio, puede ser una función, pero el K y el L son números reales, son numeritos, y el LI es ley de, ley de composición interna, entonces, este, esto, ley interna, esta ley interna es la suma, la suma que, bueno, es muy variable, puede ser la suma de los números reales, o puede ser la suma de polinomios, o la suma de matrices, depende del mundo en que estemos, esa suma puede ser cualquier cosa, pero la suma depende del mundo en que estemos, profe, el cero que vamos a usar aquí, siempre es el cero, este que tiene la flechita encima, sí, es correcto, porque, por ejemplo, es el cero, así como está, entendemos que es el de los reales, pero, por ejemplo, en este mundo, en el mundo de R a la N, el cero, con flechita, o el cero de R a la N, es cero, 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 y todos los ceros, ¿me explico? Entonces, en R a la N, ese es nuestro cero, pero, si estamos en el mundo de las matrices, de dos por dos, ese es el cero de las matrices, dos por dos, ¿sí me voy explicando? Sí, profe, ya lo entendí. Sí, y si estamos en los polinomios de grado menor igual que dos, ¿cuál es el cero de los polinomios de grado menor igual que dos? Bueno, no sé, x a la cero. Cero. Vea que es un polinomio de grado dos, entonces, cero x al cuadrado, cero x, más cero. Me voy explicando mejor. Hay diferentes tipos de cero, dependiendo del mundo en el que estemos. Entonces, ahí tienen el cero de los polinomios de grado menor igual que dos, el cero de R a la N, el cero de las matrices, ¿y cuál es el cero de las funciones? No lo han visto, pero el cero de las funciones... Sí, pero ¿cómo haces un cero con una función? Bueno, no nos asusten. El cero de las funciones es las funciones que toman números reales, por ejemplo, de variable real, de R en R, toma cualquier elemento x y lo manda al cero. ¿Me explico? Se llama la función degenerada. Porque agarra a cualquier bicho y lo manda al cero. Entonces, esto que está aquí, es el cero de las funciones. Más o menos, chiquillos, chiquillos. Bueno, ven que... Sí, para mí quedó muy claro, o sea, mucho más claro. Sí, entonces, por eso les digo que hay diferentes tipos de cero. El cero está en función del espacio vectorial que estemos implementando. De hecho, por eso no importa que me pregunten todo lo que quieran, porque yo en clases yo los veo y puedo adivinar cómo están, pero aquí es bueno que les esté representando o me estén preguntando para que les den más ejemplos de ceros. Después vemos los inversos, que son otro mundo, pero ya con eso, con ese tipo de ceros, nos las estamos jugando. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Por ejemplo, este que está aquí, no es un subespacio vectorial. O sea, ya tenemos que no es un espacio vectorial. Entonces, cuando ustedes tienen que demostrar que no es un subespacio vectorial, primero, tienen que darse, o probar, como en el anterior, primero que este conjunto es diferente de vacío. Díganme en un bichillo que pertenezca a este mundo. Ahora, la suma de todos estos bichos da 3. Entonces, ¿cuál sería un buen vector? Así, el más fácil es que se les ocurra que pertenezca a U. ¿Va que antes? Steven dijo... No, 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 es que está un poco distraído. Sí, hay que probar que no es un subespacio vectorial, pero igual que en el anterior, tengo que probar que es diferente de vacío. Entonces, ¿qué vector podrían ustedes inventarse, pero que sí existen U? Que la suma de sus componentes de 3. No sé, por ejemplo, que tenga 5, no sé, más o menos 2. ¿No puede que 3 sea el menos o no? Hay algo más fácil. Yo diría que el x1 sea 3, y los otros x sean 0. Exactamente. Ponen 3, 0, 0, todos los demás 0, y en efecto, y en efecto, este bicho pertenece a U. ¿Por qué? Porque 3, más 0, más 0, más todos los demás bichillos, ¿cuánto dan? 3. Entonces, recuerden, sabemos que es diferente de vacío, porque el 3, 0, 0, está ahí. ¿Qué más dijo? Daniel dijo el 5, y el menos 2, ¿verdad? Daniel... Sí, claro, claro. Si usted pone el 5, y el menos 2, ese también, pertenece a U. Está perfecto tu ejemplo. Nada más que vos lo pensaste, digamos que hay que pensar menos, ese es el punto. Entonces, el 5, como menos 2, está ahí. ¿Por qué? Porque si usted hace 5, menos 2, y le suma el resto de puros ceros, también da 3. Entonces, ya tenemos otro elemento, que está en ese conjunto. ¿Alguno otro? ¿Quién se le ocurre otra forma, de construir el 3 ahí? Y infinidad de posibilidades, pero... De ahí sí. Por ejemplo, si ponen 1, 1, 1, y el resto de ceros, también construyen el 3. Entonces... O 1, 2 y 0, 0, 0, 0. Muy bien, también ese funciona perfectamente. No es difícil. Lo que pasa es que ya ustedes se dieron cuenta, que tras de que no es diferente de vacío, tiene infinitos elementos. Pero ya eso es bueno. Ya uno lo infiere, y eso es lo que quería escalarlos. La parte B, es que ya nos dicen que no es un subespacio vectorial. Entonces, quiere decir que hay alguna combinación lineal que falla, chiquillos. ¿Será eso posible? Que haya alguna combinación lineal que falle. Ahora más bien, tengo que darme un contraejemplo. Algo que ustedes digan, mira, profe, es que si yo tengo ese vector, y le sumo ese vector, ya no funciona. O sea, con solo que haga una suma de dos bichos, se me fue. La suma de las componentes no da tres. No sé, profe, pero en el ejemplo que yo, tal vez digamos que cinco más menos dos, no da tres. No, porque usted tiene que darse dos elementos que sí estén en u, pero cuando ustedes lo suman, el nuevo vector que te da, no satisface esta condición. Algo como dos más dos. Sí, algo así como nos pasó con el otro, que uno más uno dio dos, pero tenía que dar uno. Yo les ayudo, les voy a ayudar. Usemos el vector que nos dio, que nos dio Daniel. El cinco menos dos, cero, y todos los demás bichillos cero. Este amiguito pertenece a u. ¿Por qué pertenece a u? Porque cinco más menos dos, más el cero, más todos los demás ceros, pues dan tres. Entonces, ese bicho está en u. ¿Ok? Dígame otro bicho que está en u. Otro bicho que sí pertenezca a u. ¿Eso que está haciendo es de la parte B o está haciendo de la parte A? No, no, la parte B. Es que estoy usando el mismo vector que nos dio Daniel. Eso es todo. Lo borré para pasarlo abajo, para utilizarlo, reutilizarlo. Bueno, vean este, uno, uno, uno. y le ponemos cero. También pertenece a u, porque uno más uno más uno. ¿Y el resto son ceros? No importa. También da tres. Chiquillos, ¿Pero qué pasa si yo, pero, pero qué pasa si yo sumo estos dos vectores? El cinco menos dos, ceros, con ceros, más el uno, 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 y el resto ceros. ¿Qué pasa si yo lo sumo como se suma normalmente esto? ¿Cuánto da? Cinco más uno, seis. Menos dos, más uno, menos uno. Y cero, más uno, da uno. Y el resto dan ceros. La pregunta es, ¿Esto pertenece a u? ¿Qué tiene que pasar para que esa suma que hicimos pertenezca a u? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué pasa si yo sumo? Debe dar tres. ¿Ah? Debe dar tres. Debe dar tres, pero seis, más menos uno, más uno, más cero, más punto suspensivo, cero, ¿Cuánto da esto? Siete. Vean que a seis, le quito uno, da cinco. Y a cinco le sumo uno, da seis. O sea, toda esta suma, porque ya sabemos que el resto son ceros, da seis. Pero seis es diferente de tres. Oh, por Dios, ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, entonces, por lo tanto, u no es un subespacio vectorial de v. ¿Por qué? Porque encontramos un contraejemplo donde dos bichillos sí estaban ahí, pero al hacer la suma de ellos dos, al hacer la suma de ellos dos, resulta que no da tres, da seis. Y con solo eso, ya tenemos un hueco, un hueco en este mundo. Entonces, ese conjunto es solamente eso, una estructura, una estructura, pero no es cerrada. ¿Sí me entendieron la idea ahí, chiquillos y chiquillas con este ejemplito? ¿Profe, siempre nos van a decir ya que no es o a veces ya cuando nosotros lo demostremos sale que no es? Exactamente. La cosa es que aquí yo les di un ejemplo que funciona y aquí ya les decía que no funcionaba, pero usualmente les dicen demuestre o pruebe cuál de los siguientes subconjuntos es o no es un subespacio vectorial. Entonces, ustedes tienen que comenzar a sospechar. Es como jugar a Among Us, pero matemático. Tienen que ver cuál es el cabrón que sí es o no es subespacio vectorial. La pista que les voy a dar es esto. Usualmente ocupo que la suma, por ejemplo, o cosas no tengan constantes, que no sean constantes diferentes de cero. Por ejemplo, el anterior estaba igualado a cero la suma, pero ese está igualado a tres. Ya cuando ustedes ven algo igualado a una constante fija, tres, cinco, siete, que no sea cero, ahí sospecha uno totalmente de que eso no es un subespacio vectorial. Y fue lo que nos pasó aquí. Nos dimos dos elementos que sí estaban en U, pero al hacer la suma no estaban en U. Pero esa es la pista fundamental. Entre, entre más constantes aparezca, menos espacios vectoriales. Pero sí, usualmente no les van a decir. Ustedes tienen que adivinar. Y si tienen examen vale poquitos puntos y no es. Bueno, pero no sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillos. Y aparte no, muy bien. Entonces vean, me queda este ejercicio que hay que demostrar que es un subespacio vectorial, pero este se los voy a dejar de ejercicio para ejercicio o lo hacemos en consulta. Puede suceder, pero traten de hacerlo ahí minimizando las características. Entonces vamos a ir al receso. Vamos a ir al receso igual. Son las 6 y 10, pongámosle. Entonces nos vemos 6 y medio. Cualquier cosa, unos 20 minutos. Profe, ¿podría dejar la presentación ahí en el ejercicio? Ah, sí, claro, por si alguien quiere hacerla, yo genial. Nada más les voy a dar una pista. No, no, ahí se los dejo. Ese sí es un subespacio. Hay que demostrar que es un subespacio vectorial. Entonces, por si alguno quiere hacerlo, ahí se los dejo. Y voy a ver si como alguien nos vemos a las 6 y 10, 6 y 20, 6 y media, chiquillos, chiquillos, ¿está bien? Ok, está bien. Bueno, voy silenciando. Si quieren se quedan o si quieren se salen, como ustedes gusten. y ya saben un saludo. Es parece un subespacio Jane y la Argh que imerk Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, chiquillos. Hola. ¿Están por ahí? Sí, profe, pero aquí estamos. Como la sesión de esperitismo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bien. Bien un meme ahí. Qué miedo. Qué miedo. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me sienten o me oyen y todo eso que de verdad parezca? Eso sí me preocupa. Ay, bueno. ¿Alguno de ustedes hizo este ejercicio? Yo hice como las hipótesis. Ajá. Ajá. Lo he hecho como para ya sentarme a hacerlo. Ok. Pero, por ejemplo, dije que la A, entonces, U es diferente de cero, ¿verdad? Ah, ok, ok. Vamos a hacer la prueba para limpiarme las manos porque cené y me lavé las manitas y quedé todo en barrojo. mira y dejé grabando fue lo peor, siempre pongo pausa ahora que hubo un hueco ahí de 20 minutos entonces vamos a ir a lo que dice la compañerita entonces usted probó que U fuera diferente de vacío y usted luego puso en efecto en efecto y luego donde dice B más C más D es igual a 0 entonces puse 0 más 0 más 0 es igual a 0 ah ya entonces en efecto, bueno pero primero puse A no no, diga usted ah si, el A usted lo cambia por un numerillo ¿qué quieres cambiar por la A? lo cambié por 0 ah ya lo cambiaste por 0 usemos otra cosa para que no siempre vean que es 0 pero nada más para ejemplificar pero el 0 está bien, no está mal y usted puso 2X al cubo más 0X al cuadrado más 0X más 0, así por ejemplo bueno el punto es que ese bichillo pertenece a U ¿por qué pertenece a U? porque ajá sí, solo que ahí en la A yo usé yo usé un 0 ah sí, no hay ningún problema nada más que puse otra cosa para que vean que también está ahí o sea que no siempre es puro 0 ok, está bien sí, es nada más que ahí usted puede haber puesto 3, 7 lo que quieras, ¿verdad? pero es nada más para hacerlo diferente de los que siempre les pongo 0 eso es todo para que quede en video bueno, en efecto ahí la suma de estos 3 da 0 entonces pertenece a U ahora sí en la parte B ¿cómo sería la parte B? yo me di un K y un L que pertenece a R muy bien entonces K y L que pertenece a R ajá punto y seguido sea y sea entonces usted dijo sea U que pertenece a U ajá sea U que pertenezca a U ajá sí, solo sí sí, solo sí U es igual Y U es el mismo ajá X al cubo más Y ajá ok, entonces escribiste toda esta condición ajá con B más C más D igual a 0 con B más C más D igual a 0 y ahora te diste en el de abajo un V un V ajá que pertenece a U sí, solo sí este bueno ahí lo que medí fue que U es igual a y le cambié los valores de de A, B, C y D o sea medí un E ajá X al cubo más un F X al cubo más G X más H ajá con con F más G más H igual a 0 excelente muy bien ya usted sabe que eso siempre va a cumplirse B más C más D da 0 y F más G más H da 0 eso es verdadero eso es omnipotente o sea eso manda sobre todo ¿verdad? muy bien entonces ahora sí vamos a hacer la prueba entonces en la prueba K por U más L por V pertenece a U pero esto pasa sí, solo sí K por A X al cubo más B X al cuadrado más C X más D más L por X al cubo más F X al cuadrado más G X más H pertenece a U pero esto que está aquí este ¿cómo queda todo el polinomio? con las K ya multiplicaditas y la L multiplicaditas y agrupado los X al cubo o sea ¿cómo queda todo? como un polinomio de grado 3 se hacen todos los cálculos o sea después de hacer K por esto K por esto K por esto K por esto L por este L por este L por este y L por este y agrupados A por K X a la 3 más D K X a la 2 más C K X ok entonces K por C X y más K por D aquí quedaría más LE X al cubo más L F X al cuadrado más LG X más L H ahora sí ¿qué hago? chiquillos y chiquillas ya tendría que poner agrupa pruebas ¿sí? sí ¿verdad? agrupo estos entonces me queda el K el K más el L X al cubo más ahora ¿quién queda agrupadito? los del X a la 2 el ajá el K B más el L F con X a la 2 o sea este amiguito con este amiguito luego viene el K C K C más el LG y los que no tienen nada los huerfanitos aquí quedaron el L el K D más L H y esto pertenece a U chiquillos ¿cuál es la condición para que ese polinomio que nos quedó pertenezca a U? ¿qué tiene que cumplirse? para que ese polinomio pertenezca a U que este que 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 tanto Dios nos hablaron todos creo que es Vanessa Vanessa la que estás hablando Vanessa o es que no profe no soy yo María José soy yo María José María José entonces díganos usted María José es que no me sale quien habla y como no los veo es que Vanessa Vanessa y yo hablamos parecido y ya nos hemos dado cuenta me 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 confunde y eso me perturba pero no importa entonces en ese caso este bueno K B más L F ajá por X al cuadrado deberí más K C más LG en X más K que es KD más LH sí este deben ser igual a 0 muy bien esa es la condición lo que está a la par de la X al cuadrado más lo que está a la par de la X más el bichillo solo la suma de eso me da 0 le pongo un signo de pregunta porque no sé si da 0 pero que dice el público como decía don Francisco vamos a hacerlo al otro lado K B es que no me no ocupo chiquillas K B más L F yo tengo que verificar que esa suma de 0 K C más LG más cuál es la otra K D más L H hay ahí es necesario ponerlo con paréntesis ¿cómo? es necesario seguir poniéndolo con paréntesis sí claro que sí esto es porque para efectos para efectos de orden los paréntesis me indican en la estructura de este subespacio que vamos a probar que es un subespacio cuál es el orden o cuál es el elemento que se escogió o se tomó de la componente por ejemplo del X al cuadrado o cuál fue la componente que se tomó que estaba a la par de la X entonces sí hay que colocar paréntesis al inicio pues es una cuestión de estructura ¿verdad? ya después los quitamos aquí ya, ya entiendo ok sí, es una situación de orden muy bien entonces ¿qué hay que hacer chiquillos? hay que usar la hipótesis la hipótesis es que B más C más D da cero o sea ya sabemos que eso vale cero y que F más G más H vale cero pero ¿cómo llegamos a eso? y agrupo los que tienen L muy bien agrupo los que tienen letra K y agrupo los que tienen letra L entonces me queda KB más KC más KD más paréntesis ahora agrupo los que tienen L LF más LG más LH yo todavía no sé que me dé cero pero ya todo a punto que eso me dé cero porque ahora saco la K a factor común saco la L a factor común y ahora chiquillos ¿cuánto es B más C más D? ¿qué decía la hipótesis? cero cero ¡ay qué fácil! ¿y F más G más H? cero cero y aquí le ponen hipótesis aquí le ponemos hipótesis y K por cero más L por cero me da cero y en efecto por lo tanto U es un subespacio vectorial de P3 y recuerden que P3 es el V es decir esto era el espacio vectorial de todos los polinomios con grado menor o igual que 3 U es un subconjunto porque recuerden que aquí pedimos una restricción que la suma de B más C más D me dé cero pero con esto probamos que es un subespacio vectorial ¿cómo vieron este ejercicio? este orso si lo entendieron chiquillos chiquillas sí o sea ¿vieron la idea general? ¿cómo demostrar que es un subespacio? y con esto probamos también que es un espacio vectorial si sospechan de que una sumita no les vaya a dar listo no hacen la demostración como hicimos acá pero si esto lo entendieron técnicamente lo que viene pues nos va a ayudar muy bien ¿alguien con dudas? ¿preguntas hasta acá? que me devuelva hasta algún punto bueno entonces chiquillas si ya entendieron o chiquillos si ya entendieron la idea de subespacio que era lo que estaba antes del receso podemos hacer varias cosas con los subespacios vectoriales una de las cosas que podemos ver y que vamos a ver si logramos terminar el día de hoy es que yo puedo hablar de lo que es la intersección y la suma de subespacios vectoriales entonces en particular este que está aquí es el primer teorema sobre lo que nos dice sobre la intersección de subespacios dime Daniel profe es que hace rato estaba dando la mano nada más que como tengo que se lo va cargando no funciona muy bien bueno la cuestión para preguntar digamos cuando se prueba que es un subespacio se convierte en un vector ¿verdad? sí los elementos yo hablaba de elementos entonces los elementos que tengo ahí ahora se llaman vectores exactamente profe digamos y como estamos probando algunas no todas las propiedades si uno quisiera comprobar el resto de las propiedades tiene que cumplirlas absolutamente todas sí pero esto es la ventaja el teorema que vimos aquí antes el teorema de antes este el 2.2 voy a devolverme para para que lo tengan en claro este teorema es muy importante este teorema el 3.2 es muy importante porque nos traduce ese teorema lo asegura pero digamos en la demostración del teorema aquí no probamos todas porque se hereda fue la observación que les coloqué por acá pero o sea ya este teorema si usted hace lo que hemos hecho con parte A y con parte B ya probó o ya hizo todo lo que hacía larguísimo en el primer video de aquel lunes feriado entonces ahí Ricardo no te preocupes o Daniel no te preocupes porque ya que este teorema te dice mira te cachetea tres veces primero así mentalmente el teorema y te dice mira ubicate papillo ya no tengas que hacer todas las ocho propiedades solamente dedícate a probar en este momento y de aquí en adelante que el conjunto es vacío y que la combinación lineal está en un con solo que hagas eso ya demostras que es su espacio e incluso espacio vectorial ¿ves? entonces técnicamente solo tienes que hacer eso o sea probar que es diferente de vacío y darse un contraejemplo si no lo es o sencillamente probar la combinación sin tener la seguridad si la corazónada gana más que otra razón ok probé listo listo gracias no no con gusto no y está bueno que pregunten porque si son de las dudas que usualmente surgen en clases en clases siempre me preguntan eso que si hay que hacer las ocho propiedades pero no no tenemos que volver a hacerlas nunca más adiós baby muy bien entonces vamos a probar en lo que nos resta de la clase vamos a probar que dos cosas que la intersección de espacios vectoriales es un subespacio vectorial pero un subespacio y que la suma de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial yo al menos vamos a probar este el caso donde yo tengo la intersección entonces vean para probar este teorema este teorema tenemos que hacerlo de esta manera ya yo tengo que U el teorema me dice por hipótesis este que U es un subespacio vectorial de V el teorema me dice además que W también es un subespacio vectorial de V entonces tenemos esas hipótesis entonces vean lo que pasa el U como es subespacio vectorial contiene al 0 recuerden que era un teorema todo todo espacio vectorial incluso subespacio vectorial contiene al 0 el 0 de ese mundo este W también tiene el 0 de chiquillos si el 0 está en U y el U está en V y el 0 está en W y el 0 está en V entonces lo que importa aquí lo que importa aquí es que nos está diciendo que el 0 también pertenece a la intersección de U con W y eso ¿qué nos garantiza? eso lo que nos garantiza es que si el 0 el vector 0 nulo en este mundo está en la intersección esto nos dice como la primera etapa que demostramos que es un subespacio vectorial que la intersección es diferente de vacía entonces más allá de 1 como probamos subespacios yo quiero probar que la intersección es diferente de vacío ¿y cómo se prueba? bajo la premisa de que el 0 está tanto en U como en W al ser ellos subespacios vectoriales ¿ok? no sé si me siguieron hasta acá con esta primera parte recuerden que el objetivo es demostrar que la intersección es un subespacio de U entonces lo primero que se prueba es que la intersección es diferente de vacío ¿y cómo pruebo que es diferente de vacío? porque el 0 está ahí porque el 0 está en U y el 0 está en W que es parte de las premisas parte B en la parte B yo tengo que probar que cualquier combinación lineal tiene que estar en la intersección de subespacios entonces yo me voy a dar un K y un L que pertenecen a los reales y yo me voy a dar un U y un V que pertenece en este caso ojo muy importante al subconjunto que yo quiero probar que es subespacio vectorial entonces yo no me lo doy en U ni me lo doy en W me lo doy ambos en la intersección ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué es lo que nos va a interesar aquí? entonces observe observe que el U y el V si están en la intersección pues pertenecen a U pero además el U y el V como están en la intersección pertenecen a W ¡Hey chiquillos! ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa si yo tomo la combinación K por U más L por V como U es subespacio pertenece a U pero también como W es subespacio pertenece a W es decir este bicho está tanto en U como en V pero por definición significa que la combinación lineal pertenece a la intersección ¡Oh por Dios! ¿verdad? ¡Qué emoción! entonces ¡Hey chiquillos! ¡Y chiquillas! técnicamente si se cumple que la intersección es diferente de evasivo y se cumple que la combinación lineal está en la intersección ¿qué podemos concluir? ¿qué era lo que estábamos haciendo con los ejercicios anteriores? que la intersección que la intersección es un subespacio de V exactamente que la intersección es un subespacio vectorial de V y listo esa es la demostración de ese teorema muy sencillo no tiene ejemplos algebraicos es nada más utilizar la teoría de conjuntos en el sentido de las relaciones de pertenencia y las relaciones de idempotencia ¿verdad? que es a través del i generado por la intersección entonces vean qué bonito literalmente ya sabemos que la intersección es un subespacio vectorial para poder anidar un poco más esta cosa de que es un subespacio veamos un ejemplo en el libro viene uno ahí de cómo encuentra que es un subespacio pero veamos aquí técnicamente cómo se encuentra la intersección de dos subespacios vectoriales en este ejercicio ya nos dicen que este y este son subespacios de R a la 3 lo que me piden es hallar la intersección de esos subespacios entonces es muy fácil la intersección para nosotros la intersección para nosotros de subespacios es el conjunto X, Y y Z pero que cumple con las dos restricciones al mismo tiempo es decir el subespacio se define como las dos cosas que se cumplan a la vez que X menos 3Z sea 0 y que X más Y menos Z sea 0 entonces técnicamente ese es el subespacio o sea si lo vemos así a modo grosso pues no hubo que hacerle nada pero 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 lo correcto es reducir y visualizar las condiciones de ese subespacio porque luego vamos a ver el jueves lo que se llaman las bases o base de un subespacio vectorial entonces en la práctica en la intersección lo que tienen que hacer chiquillos y chiquillas es reducir esas dos condiciones entonces uno forma un sistema de ecuaciones donde tengo que X menos 3Z sea 0 y que X más Y menos Z sea 0 entonces reducir las condiciones del espacio vectorial significa formar un sistema de ecuaciones otra vez los sistemas de ecuaciones y encontrar mediante Gauss-Jordan la matriz escalonada reducida de esto que se me formó entonces ya ustedes recordarán que la matriz aumentada de esto es el 1 el 0 y el menos 3 el 1 el 1 y el menos 1 y eso está aumentado a 0 0 y hay que buscar esa matriz escalonada reducida muy bien ¿qué proponen ustedes para encontrar la escalonada reducida chiquillos? ¿qué operaciones aplico? hacer el pivoteo para hacer 0 bajo el 1 muy bien ya están violentos ustedes muy bien entonces hacemos menos fila 1 más fila 2 esa va a ser la operación para lograr un 0 aquí yo quiero un 0 aquí bueno ¿qué pasa si aplico esa operación? menos fila 1 más fila 2 ¿qué me queda en la otra matriz? queda 0 bueno aquí queda un 0 y aquí un 1 esta fililla queda igual ¿y la otra? a ver sería menos 0 más 1 y queda 1 ajá muy bien ¿la otra? menos 3 más menos hay un menos 4 4 negativo no quedaría 3 menos 1 queda 2 sí ¿y luego? 0 queda 0 chiquillos esta matriz es escalonada reducida es decir ¿o puedo seguir? sí sí ya esta matriz está lista esta es una matriz escalonada escalonada reducida muy bien entonces ya a eso no le podemos hacer nada más así está perfecto entonces ahora recuperamos el sistema ¿cómo queda el sistema recuperado? con X con X y con letras Y X menos Z aquí ajá X menos 3Z igual a 0 ajá ¿y la otra? X más Y menos Z es Y más 2Z ajá está bien otra matriz ah sí igual a 0 qué feo pero qué feo esas cosas no no importa pero chiquillas ¿cuál es la variable libre y cuáles son las variables dependientes? voy a marcar en verde las libres ¿cuáles son las libres? las que hay que despejar las que tienen los unos X y Y muy bien entonces X y Y son las variables no libres son las variables ¿cómo se llamaban? variables es que se me olvidó principales ah muy bien variables principales entonces estas son las VP que están en color verde y en color naranja ¿cuál es o son las variables libres? las que nos hace aprueban que se repiten muy bien la que se repite o la que no tenía los unos entonces aquí están las variables libres muy bien perfecto ya ustedes las identificaron entonces ¿cómo quedaría el sistema? y voy a hacerlo aquí arriba ¿cómo queda el sistema? pero con la X y la Y despejadas X es igual a 3 por Z ajá ¿y la Y? es igual a menos 2Z ajá 2Z muy bien muy bien entonces muy bien queda que la X vale 3Z y queda que la Y vale menos 2Z por lo tanto esto que hicimos nos dice que si nuestro subespacio vectorial la intersección de subespacios vectoriales ya sabemos que era el conjunto de las X, Y y Z tales que X más 3Z era igual a 0 y no sé si era X más 3Z era X menos 3Z bueno pero ahorita lo arreglo X menos 3Z era 0 X menos 3Z era igual a 0 y que X más Y menos 2Z era así era igual a 0 X más Y menos Z X más Y menos Z igual a 0 entonces lo que acabamos de hacer con el sistema es que el espacio vectorial ya nos escribe como X, Y y Z con esas dos condiciones las condiciones van a ser ahora que X es igual a 3Z que ustedes dirán pero mejor he hecho el despeje y ya sale pero la otra si se nos hizo más pequeñita nos queda que Y vale menos 2Z entonces lo que hemos hecho es este minimizar las condiciones a través de ese sistema de ecuaciones ya sabemos que son infinitas soluciones pero es una forma de reescribir las condiciones de una manera más pequeña o más entendible usualmente para subespacios uno no deja esto que está aquí esto fue lo que nos dio el sistema ahora de hacerlo escalonado reducido uno lo que hace es que toma la X vean que la X vale 3Z entonces uno la cambia ah entonces en vez de poner X uno pone 3Z coma viene la Y pero la Y es menos 2Z entonces uno pone menos 2Z coma y la Z era libre entonces la que es libre recordamos que siempre se queda ahí afuera y aquí colocamos que Z pertenece a R en general y me voy a adelantar un poco para lo que vamos a hacer este exactamente el jueves decimos que nuestro espacio vectorial o la intersección de su espacio vectorial está formada por todos los vectores de la forma 3Z menos 2Z coma Z pero como la Z se repite yo puedo sacar la Z y me queda 3 menos 2 y 1 con Z que pertenece a R entonces en este momento lo que estamos diciendo es que el espacio vectorial de la intersección está generado por el vector 3 menos 2 y 1 porque vean que cualquier Z que ustedes tomen número real lo multiplican por ese vector y me va a generar la intersección de ambos subespacios vectoriales el jueves lo que vamos a ver es que esto que está aquí se traduce en que la intersección de los espacios vectoriales está generado ojo por el vector 3 menos 2 y 1 y entre paréntesis y esta palabra significa generado hay varias notaciones pueden usar gen pueden usar como unas llaves abiertas pero esto y esto es exactamente lo mismo ok no sé si tienen dudas hasta aquí técnicamente la respuesta es esta pero me adelanté a estas dos cosas que vamos a ver el jueves ok sí digamos ahí en el valor de que usted puso menos 2z no es 2z ah no sé vamos a ver yo puse no vea que dije que la y era menos 2z aquí ves entonces porque cuando yo despejé de acá de aquí me quedó que y era igual a menos 2z por eso me quedó esta estructura entonces cuando yo me devolví aquí puse que y era menos 2z o sea yo lo veo bien ¿por qué sospechas? bueno profe usted lo que dijo que íbamos a ver pues es que solo va a haber una solución que va a ser 3 menos 2 y 1 ok sí claro sí es que ves que yo puedo sacar la z y me queda un vector 3 menos 2 y 1 entonces tener este numerito multiplicando por este vector es lo mismo que traducir que el espacio vectorial es generado por solo este vector y se entiende que de esto yo puedo pasar a la de aquí una z multiplicando ese vector o al revés podría tomar eso y pasarlo para acá pero eso para adelantarme un poquito de lo pues para que vean que no es nada del otro mundo este dime Daniel profe como consulta con respecto a lo que hemos visto anteriormente por acá no se aplica la cuestión de las soluciones digamos si tiene infinitas soluciones única con un parámetro dos parámetros eso no sí claro de hecho está implícito no lo dije pero lo hacemos acá vea que aquí este sistema si lo estoy resolviendo tiene infinitas soluciones pero lo que más me interesaba con este ejemplo de intersección de subespacios era reducir las condiciones para entender un poco mejor qué es la intersección de esos subespacios cuando veamos geometría esto que está aquí chiquillos representa una red esto representa un plano este que está aquí representa un plano ¿qué pasa cuando dos planos se intersecan chiquillos? de acuerdo así a la geometría del espacio ¿qué pasa si ustedes intersecaran dos hojas de papel? bueno no sé se hace un corte se hace un cortecillo sí digamos bueno imagínense que esta la paso al otro lado pero ven que el corte entre dos planos ahí los hice de esa manera es una qué vamos a hacer el dibujo más bonito para que lo vean aquí yo tengo esta hojilla de papel ahí está la hojilla de papel y yo con otra hojilla de papel llego y la atravieso y pasa por aquí atrás entonces la intersección de dos hojas de papel o en este caso de dos planos es una línea recta entonces quiere decir que eso es una recta que tiene sentido y tiene dirección cuando nosotros lo hacemos acá algebraicamente yo lo que encontré fue es esto en R3 en nuestro mundo eso es una recta yo tengo el vector composición 3 menos 2 y 1 y la K o la número adelante me dice que agarre esa recta y la haga más grande o la haga más pequeña la combinación de todas esas rectas de todos esos estiramientos de esa flecha resulta que representa una recta más o menos la idea por ejemplo en nuestro mundo real de R2 esto pasa si yo tengo R2 vean que aquí tengo el vector 1,0 pero qué pasa si yo hago dos veces 1,0 y me da el vector 2,0 pero qué pasa si hago menos tres veces 1,0 vean que me da el vectorcillo que está por acá me explico porque me da el punto menos 3,0 entonces si yo hablo de K por 1,0 estoy hablando de todo el eje X porque son todas las posiciones que puede tener estiradas el vector 1,0 lo mismo pasa con esos dos planos Z por 3 menos 2,1 es estirar para cualquier lado ese vector o esa flecha entonces se me convierte en una recta más o menos la idea chiquillos sí profe excelente gracias sí ok entonces vean que interesante es que no hemos visto geometría en R3 lo vamos a ver ahí usamos GeoGebra pero una letra delante de un vector lo que hace es que lo convierte en recta porque estamos hablando de todas las combinaciones posibles entonces técnicamente eso es tal vez lo que no les he hablado un poquito porque pues nos han metido con esa geometría pero aquí Z por eso es una recta y está bien la intersección de dos planos es una recta y esa es la intersección de S con T en este mundo bueno no sé si tienen dudas hasta aquí chiquillos por lo menos lo que me interesaba era reducirla reducir y entender un poco quién era la intersección que también es un subespacio vectorial ay santo Dios bueno entonces bueno sin más preámbulo este sin más preámbulo cualquier cosa ahí lo pueden revisar tenemos ahora lo que se llama la suma de subespacios vectoriales este teorema que está aquí les queda a ustedes yo lo tengo ahí resuelto pero es muy parecido a la idea de la intersección tienen que probar que la suma de espacios vectoriales es diferente de vacío ok hay que probar que la suma desde igual 1 hasta m de v sub i es diferente de vacío y que habría que hacer para la parte b ya sé ya sé que el conjunto es diferente de vacío ahora que había que probar en la parte b como se hizo en la intersección hay que sacarle los hijos a un v a un v exactamente entonces en términos así coloquiales o sea tengo k por v que es un hijo más k por u que es otro hijo entonces tengo que probar para que esa combinación también pertenece a donde a la suma de los espacios vectoriales siempre y cuando k y l pertenezcan a r y obvio y obviamente bueno no es tan obvio pero digamos literalmente me doy dos bichillos que pertenecen al mundo de la suma entonces por ahí va la demostración de esto que está acá igual en internet por cualquier lado parece demostrado si no me lo preguntan no hay ningún problema pero este lo importante es que la suma de espacios vectoriales también es un subespacio vectorial yo dije espacios pero bueno en el contexto la suma de subespacios es un subespacio vectorial no es difícil de probar pero es muy interesante entonces veámoslo de nuevo con este ejemplo como entiendo yo hallar la suma de subespacios vectoriales entonces para nosotros la suma de subespacios significa la suma de estas componentes estamos de acuerdo entonces la forma más fácil de entender la suma antes de definir el conjunto la que en la intersección yo uní estas dos condiciones la que estamos usando el mismo ejemplo en la suma lo recomendable es despejar alguna de las variables si es posible por ejemplo vean que aquí yo puedo despejar la x y me queda que x vale 3z entonces el conjunto ese ya yo no le pongo x y y z no la x la borro y ya yo sé que en el despeje la x es 3z entonces me queda 3z y y z y explico que y y z pertenecen a r en el otro hago lo mismo despejo alguna de las letras la x la y la z ¿cuál quieren que despeje? chiquillos x y u z eso no importa profe ah dime ahí en la solución este vean yo no sé si ah bueno usted dice que x es igual a 3z si ya no dije nada ah bueno está bien está bien compañerita no pasa nada en la t hay que hacer lo mismo chiquillos hay que despejar la x la y la z ¿cuál quieren despejar? ahí yo le doy la opinión al público ¿qué quieren despejar? chiquillos la z la z entonces si yo despejo la z me queda que x más y es igual a z entonces ya no pongo x, y y z no en vez de poner la z ¿qué pongo? x más y y como me quedaron dos letras tengo que decir que x y y pertenecen a r hasta ahí todo bien chiquillos chiquillas dudas preguntas lo único que hice fue despejar algunas de las letras ustedes me dirán profe yo puedo haber despejado la z en la primera sí no hay ningún problema o me pueden haber dicho profe en donde está la t la compañera dijo que despejáramos la z porque sí pero no ustedes pueden despejar cualquiera de las tres yo nada más lo que quiero es demostrarles que se puede hacer cualquier despeje y vamos a llegar al mismo lugar con cierta reinterpretación eso sí entonces bueno ¿quién es s más t? resulta que s más t es 3z coma y coma z más x y y x más y y aquí tenemos que colocar que tanto x como y como z pertenecen a los reales así es como vamos a definir la suma vean que por ende es mejor dejar explícito para el caso de la suma la terna o lo que representaría la terna en esos subespacios vean que yo no estoy probando que subespacio porque ya me dicen que subespacio eso es muy importante entonces en el caso de la suma ya hacemos la suma 3z más x queda 3z más x coma en la otra me queda y más y me queda 2y vean que antes hice 3x más x y en la otra me está quedando me está quedando z me está quedando z más x más y y y coloco que x y y z pertenecen a los reales entonces en este caso eso que me queda ahí de esa manera es y consiste en la suma de subespacios vectoriales y entonces ya me queda de una manera como más sana lo que significa este ejercicio una de las cosas que podemos ver pero este con la práctica voy a hacerlo en la otra página cuando yo tengo s más t habíamos dicho que el conjunto era 3z ay perdón chiquillos 3z más x coma 2y coma y que era el otro z más x más y z más x más y yo ya he dicho que x y y y z pertenecen a los reales déjeme ver si no se me olvidó nada ajá z más x más bien muy bien muy bien entonces una forma que vamos a encontrar es que esto lo puedo reescribir de una manera más sencilla por ejemplo tal vez no sencilla pero préstenle atención al siguiente detalle vean que aquí yo tengo z más x yo podría escribir esto como z o podría escribir esto como 2z más z más x coma 2y z más x más y y aquí sigo escribiendo que x y y z pertenecen a los reales todo bien hasta ahí chiquillos vieron lo que hice agarré el 3z y lo descompuse como 2z más z y si 2 más 1 pues da 3 pero ustedes dirán profe pero para qué hizo eso qué clase de maraña malvada nos quiere enseñar bueno sí vean que aquí el z más x se está repitiendo cuando ustedes ven que hay repeticiones yo las puedo unificar en una sola letra la que yo quiera por ejemplo le voy a poner la letra L y aquí entonces sería la letra L entonces esto lo hago para minimizar la forma comprensiva del subespacio vectorial no es necesario hacerlo pero si uno es mañoso le permite luego buscar las bases que es lo que vamos a hacer el jueves de una manera más fácil entonces aquí yo escribo 2z más L 2y y pongo L más Y entonces el truco consiste en que ya no utilizo 3 letras como lo tenía aquí arriba X, Y y Z al darme cuenta que una estructura se repite 2 veces igual solamente escribo que Z y L que pertenecen a donde a R y listo minimicé la forma comprensiva del espacio dudas hasta ahí ahí hay un 2y ahí en el centro ah sí aquí hay un 2y ese 2y no lo pude quitar ni modo se quedó ahí por ahí no tiene que poner el y al final ah sí tener razón no dije nada ah bueno qué vamos a hacer con y que pertenece a R sí tiene razón el compañero bueno no logramos mejorar la condición pero sí la exposición insisto no es necesario pero si logran ver estructuras repetidas cámbialas por otra letra y no importa ya sé que no está la X pero bueno ahí quedó Z, L y Y pero después es porque nos va a interesar para reescribir el subespacio muy bien dudas hasta aquí chiquillos y chiquillas esto era suma de subespacios oye yo tengo una dime este importa importa el orden donde uno dice que las variables pertenecen a R no no importan este usted puede poner Y y Z o Z y Y no hay ningún problema ok gracias con gusto con gusto muy bien entonces chicos y chicas este técnicamente terminamos hoy la clase era más cortita yo pensé que se nos iba a hacer más largo este entonces para el resto de la clase y el tiempo asignado lo que van a hacer ustedes es demostrar dime Maydeline ah que si puedo volver a la de positiva por favor a cual a esta a la última si es perfecto gracias ok si ustedes me ponen ahí profe vaya más lentito más rápido y yo me detengo a eso nos emociona todo haciendo todas estas no profe esa no es la otra esta esa si ah ok perfecto muy bien entonces perfecto perfecto ok una cosa importante para el jueves se los voy a anotar aquí pero para que ustedes no se me asusten y este para cuando lleguemos al jueves no tengan ningún problema chiquillos si ustedes ven si ustedes ven que un conjunto m no sé estoy inventando si un conjunto m se escribe como a veces 0,1 con a que pertenece a r esto es lo mismo que decir que m es generado que m es generado por el vector 0,1 ok entonces para que lo tomen en cuenta si yo les digo que un conjunto n es generado por el conjunto formado por el vector 4,5 y 4,5 nada más ¿qué significa eso? significa que n se puede escribir por una letra la que ustedes quieran k k 4,5 donde la k pertenece a los reales ¿qué significa eso? que k 4,5 si k multiplicado por 4,5 o sea es tomar el vector o el par ordenado 4,5 y multiplicarle k que es un número real el que usted quiera 2 veces 4,5 3 veces 4,5 7 veces 4,5 eso significa que es generado por 4,5 dime Ricardo profe ese k sería el que convierte en la recta según el cuadro que usted dice exactamente muy bien en ese caso k por ese punto es una recta que atraviesa 4,5 eso es lo que significa en este mundo bueno y lo que van a seguir viendo me tira el espacio vamos a ver si me entendieron a ver si entendieron la tónica entonces que significa que el conjunto z sea generado ya no voy a usar 4,5 ahora vamos a utilizar otra cosa vamos a poner el conjunto formado y ahora voy a ponerles una matriz 1,1 5 y 3 que significa eso quien es z explícitamente z es una matriz no ajá z es una matriz es el que es el que multiplica la matriz ajá muy bien entonces uno piensa en una letra cualquiera por ejemplo quien me habló un l un l muy bien un l de luis ay luis 1,1 5 y 3 entonces que l veces esa matriz donde l le pertenece a r genera todo el resto de matrices en ese mundo estamos de acuerdo por el momento no lo hemos definido pero es como para ah cuando ya lo veamos entonces te dice profe esto es esto y lo otro es esto ok todos bien hasta ahí chiquillos ya copiaron chiquillas ok eso si profe ok voy a pasar voy a hacer una cuarta que significa que l sea el conjunto de las no sé r multiplicadas por x al cuadrado más uno tales que r pertenece a r ¿cómo se traduce eso? ¿quién sería l? l es igual a gen es al gen ajá de ¿cómo podríamos llamarles el conjunto del vector? sí del vector abrimos llaves ajá y paréntesis x al cuadrado más uno sí los paréntesis antes eran porque eran en r3 o matrices aquí nada más ponemos x al cuadrado más uno ok sí es parte estamos aprendiendo entonces l es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 de la forma x al cuadrado más uno en otras palabras l es generado ¿por quién? por el polinomio x al cuadrado más uno muy bien vamos a hacer otra cosa h es igual al gen es que quiero aprovechar porque así entonces el jueves nos vamos a entender muy bien ¿qué significa que gen sea generado por el conjunto vamos a ver que me invento ajá de 4 6 0 y 2 entonces ¿qué significa eso? h es igual a m m muy bien por 4 6 0 y 2 6 0 y 2 muy bien ¿tal qué? m pertenece a los reales m pertenece a los reales excelente muy bien muy bien chequillo que felicidad y vamos a poner otra cosa a ver cómo me les va entonces ¿qué significa que yo les ponga aquí bueno este es el quinto ejemplo sexto ejemplo ¿qué significa que si yo les pongo que A es el conjunto formado por P por 1,4 más Q por 5,0 con P y Q que pertenezcan a R ¿cómo se traduciría esto? lo separa lo separo muy bien entonces ¿cómo veo A? como la generación de 1,4 más la generación de 5,6 muy bien casi casi pero como lo estamos viendo no tienes que preocuparte es llaves es formada es A generado por los vectores 1,4 coma 5,0 cierro llaves y cierro paréntesis ¿ok? sí ok muy bien no se preocupen no se preocupen voy a ponerles otro y les pongo dos más y ya terminamos T es el generado por las matrices 1,0,5 y 4 coma y 2,0,3 y 5 ¿cómo se traduce esto? ¿quién es T? está muy parecido con la P y la Q nada más digamos nos damos dos variables S ajá S ajá muy bien S por 1,0,5 y 4 más más y ahí la letra P la letra P muy bien 2,0,3 y 5 y decimos que S y P pertenecen a los reales muy bien clarito chiquillos muy bien y el último ya para terminar porque yo creo que ya me entendieron la idea ¿qué pasa si yo les digo que W es el generado por cuadrito coma estrellita? ay que estrella más fea por eso estudié mate bueno pero ¿cómo sería? vea que no importa este el tipo de objetos que yo utilice sino la estructura en sí entonces ¿quién es W? a pesar de que yo no conozca cuadrado ni estrella pero ¿cómo se traduce? profe vamos a escalar ahí el que quiera cualquier letra bueno ahí pongámosle la D de Daniel sí entonces D entonces sería D por quién además pongámosle aquí hagámoslo más toanes cuadrado, círculo y listo ahí está oye profe paréntesis cuadro, estrellita y círculo pero no sé qué es sí entonces D por cuadrado más E por estrellita más F por circulito y tenemos que decir que D E y F pertenecen a los reales entonces eso que está ahí lo que me interesa que entiendan es cómo pasar del generado a el conjunto explícito y el conjunto explícito al generado ¿está bien? y eso es lo que vamos a ver el jueves pero con estos ocho ejemplos la idea es que les quede como una como una idea para que no se me asusten cuando yo hago ese tipo de conversión y al revés que se puede hacer al revés dudas hasta aquí chiquillos y chiquillas profe entonces a lo que puedo ver ahí digamos cada vez que tengamos por decirlo así pares ordenados vea 1,4 más 1,3 como ahí tiene que haber un escalar digamos para cada uno de ellos como en el 6 y 7 ajá exactamente entonces entre si hay 2 2 escalares si hay 3 elementos 3 escalares entonces lo importante es que estamos diciendo que esos 3 bichos generan a entonces luego vamos a ver que eso se convierte en una base porque con solo esos elementos puedo construir el resto todo el resto de elementos que existen en ese conjunto exactamente aquí tal vez no sea tan claro ahorita pero por lo menos con la notación de gen nos va a permitir hacer explícito cuál es el mundo por ejemplo para que me entiendan R2 R2 es el conjunto formado por los X y Y tales que X y Y pertenecen a R pero resulta y sucede que R2 yo lo puedo ver como X multiplicado por 1,0 más Y multiplicado por 0,1 con X y Y que pertenecen a R si me entienden si yo hago X por 1,0 y le sumo Y por 0,1 me da X,Y pero con lo que vimos aquí es igual esto al gen ¿al gen de qué? de X,Y no porque recuerda que se usan los numeritos los vectores pues hay 1,0 y 0,1 muy bien entonces lo que estamos diciendo a modo grosso es que este R al cuadrado es generado por los pares ordenados 1,0 y 0,1 o sea literalmente lo que estamos diciendo es que si yo quiero construir R al cuadrado solamente ocupo al 0,1 al 1,0 y aquí en más y al 0,1 con solamente estas dos direcciones yo construyo cualquier bicho que esté en R,2 en R2 a través de combinaciones lineales si ustedes hacen 5 veces el 0,1 más 6 veces el 1,0 ¿de quién van a construir ahí chiquillos con estos dos? ahí técnicamente estoy construyendo al 6,5 ¿verdad? pero si yo hago menos 7 veces 1,0 y le sumo 4 veces el 0,1 ¿cuál construyo? el menos 7,4 si van viendo la tónica la combinación lineal de esos dos me permite construir cualquier punto en cualquier lugar de R2 por eso se les llama el generados o los generados porque los puedo construir en cualquier lugar con solo esos dos bichos con esas dos direcciones yo construyo para cualquier lado cualquier punto que quiera dime Ricardo Jorge digamos igual acá le pueden dar otro vector para que se dé una no sé ¿cómo se llama? una traslación sí, claro ese es el punto todavía no llegamos a traslaciones pero vamos a ver que ocupamos lo que se llama una base que es decir un conjunto generador que es esto que está aquí para poder determinar una base con las bases como suena la palabra la base es los elementos mínimos con los cuales construimos nuestro edificio en este caso construimos R2 o construimos R3 o el mundo de las matrices es identificar los cimientos con los cuales describimos la realidad por ahí va la cosa qué profundo no sé si tienen no con gusto no sé si tienen dudas de esto al menos de esta explicación de los generados y estas cosas chiquillos yo no pero sí sí me entendieron por dónde va la cosa no sé si entendí me quedo más bien hoy creo ah bueno qué dicho eso me alegra mucho bueno el punto es que todo esto de sistemas y todo lo que hemos visto en el curso es para llegar a este mundo de que cualquier cosa que ustedes matemáticamente tienen la podemos describir a partir de una generación de elementos de elementos perdón que generan ese conjunto pero bueno el jueves hablamos más de eso por el momento lo que quiero es que se acuerden de esta idea que no les dé miedo pasar del gen al conjunto y del conjunto al gen por decirlo así bueno entonces ahora sí chiquillos chiquillos ya para irnos tranquilos entonces demuestren o estudien los teoremas que no fueron demostrados ahí solamente fue uno el de la suma de subespacios vectoriales que sigue siendo un subespacio vectorial y aquí vienen unos ejemplos vea qué bonito tres horas pero estaba interesante tres horas de ejercicios resueltos eso fue como cuando en Eterio quiso vender una hora de estampida ¿verdad? ya está en Eterio bueno el punto es chiquillos que ahí hay un montón de ejercicios estaba muy interesante entonces para que vean más ejemplos de los que usualmente tengo ok de que aparecen en el libro y vienen en video que es mucho mejor aquí hay un ejemplo sobre un video que habla de la intersección de subespacios y aquí hay otro que habla sobre la suma y recomendación siempre realicen una ficha ahorita que estamos en este tema para probar las propiedades necesarias de que eso es un subespacio vectorial ese sería el trabajo asincrónico chiquillos y chiquillas bueno entonces quedamos por acá muchísimas gracias este espero aclarar algunas cosas nos vemos el jueves recordamos el examen el sábado y vayan haciendo los ejercicios ya alguien me preguntó cuál es no hacer entonces para que no se embarque me pregunta o me manda un mensaje pero por ejemplo de determinantes no hagan los que tienen infinitos ok para minimizar un poco la materia y la cantidad de ejercicios que existen pero si hagan de hagan fijo de los ejercicios están advertidos bueno profe muchas gracias bueno buenas noches que estén muy bien entonces chiquillos chau chau bendiciones bueno bueno terminamos gracias